En cuanto a las presentaciones, ellos nacen como grupo, como grupo en la pandemia, allá por el 2020, hace 4 años aproximadamente, son Río Negrino, son del Valle Medio, son de la localidad de Darwin, realmente son grandes músicos y una voz excelente que también está cantando con ellos. Señoras y señores, solamente les decimos estaciones. Cuando bailamos yo sé que te recalienta, porque a tu cuerpo y al mío se complementa, el club cerrado, pero yo te abrí la puerta y vamos a darle un perreíto salvaje. Me encanta que le demos el trabajo porque a paso te trate. Y yo que ando bien suelta, baby, no respondo un mensaje. Báileme un ratito y después si tú quieres te doy el puntaje. Eh, 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 un perreíto. Mato a esta sota, me salto, tú y yo bebé, tú no puedes darme contagio porque ya yo estoy de dieta. Te exhié y me dijiste, mami, hoy te quiero ver, no voy a decirte porque sí quiero comerte. Un perreo bien sabrás, estaré maravilla como si yo fuera la marás. Aquí no hace falta cash, aunque ya nunca vachas, con mi piquete y mi filipo mando. Yo eré adicto a la forma que tengo de besarte. Cuando no estoy contigo tú te comes la cabeza y empiezas a necesitarme. Báileme un ratito y después si tú quieres ver, no me salgo. Yo soy acá abajo porque pa' eso te traje. Y yo que ando bien suelta, baby, no respondo un mensaje. Báileme un ratito y después si tú quieres te doy el puntaje. Eh, 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 eh. Un perreíto acá abajo como don. Lo que más igual es que nos gusta el reto. Del pari la sensación. Yo no soy pirata pero manejo el timón. Cuando te lo muevo sé que está tocando el cielo. Bajándolo lento tú y yo rompiendo el suelo. Yo tiré la caña y tú mordiste el anzuelo. Cuando te lo toco papi te desespero. Tú tienes piquete pero yo también. No voy a negarte que te ves re bien. Un buen perreo no respalda mi jeanito falda. En un perreíto se alba. Un perreíto, un perreíto. En un perreíto se alba. Y yo que no me suelta, baby, no responme un mensaje. Báileme un ratito y después si tú quieres te doy el puntaje. Ey, ey, ey. Un perreíto salvaje. Buenas noches, La Marque. Muchísimas gracias por los aplausos. Estoy muy contenta de participar en esta nueva edición de la fiesta del Tomate y la Producción. Me parece buenísimo que se sigan haciendo estas fiestas que son parte de nuestra cultura y nos representan como Valle Medio. Así que bueno, disfrutemos, pasenla lindo. Espero que disfruten de nuestro show. Es algo nuevo que trajimos, especialmente para ustedes. Vos y yo tenemos algo único, algo fugaz. Déjame entender el porqué cada vez siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido o lento, debe tu estrés de mi religión. Mi agua bendita siempre es tu respiración. De todos mis temas tú eres la inspiración. Estamos rompiendo la ley, pero no la relación. El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón y el alón. El sentimiento y el deseo en distinta dirección. Afuera de invierno, pero adentro hace calor. Puso un tema mío y me dijo, métete a mi pieza, nena. Quiero de tus pies morena. Quisiera morirme ahora porque siempre me envenena. No quiero que haga más ruido. Pónmelo callado. Pónmelo callado. Hey, te que. No hace falta que me digas que la pasamos bien. Quiero que mide la espalda, quiero cortarte la falda. Tenemos el espejo para cruzar la mirada. Acércate, déjame entender el porqué cada vez. Nos vemos siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido o lento. Acércate, déjame entender el porqué cada vez. Nos vemos siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos. Nos hicimos agua. En el cuarto está lloviendo, pero ninguno de los dos trajo paraguas. A esta altura siento que me falta el aire como viene la concagua. Yo no quiero faltarte el respeto, pero hoy voy a darte la espalda. Papi, tienes el espejo para que crucemos mirada. Todavía puse la hacemos a mi manera. Mi cuerpo es un mapa cruzando la frontera. Tú eres el primero en mi lista de espera. Yo te uso y nadie se entera. Acércate, déjame entender el porqué cada vez. Nos vemos siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido o lento. Acércate, déjame entender el porqué cada vez. Nos vemos siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido o lento. Rápido o lento. Rápido o lento. Rápido o lento. Bueno, el siguiente tema es de María Becerra. Se llama Tú me lo haces fácil. Estoy segura que lo conocen. Y nosotros hacemos una versión muy linda en vivo. Así que, bueno, espero que la disfruten también. Vente, hoy desperté con ganas de verte. Tus caricias han dañado mi mente. Solo para mí hoy quiero tenerte. Contigo he tenido suerte. No me mires así que yo no soy de acero. Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero. Pienso en esos labios y me acelero. Mira, baby, que no me enamoro, pero... Tú me lo haces fácil. Tú me lo haces fácil. No perdamos más tiempo. Quiero sentir tu cuerpo bien lento. Es algo que no puedo evitar. 24 a 7 pensarte. Me toca, comienzo a temblar. Acariciame por todas partes. Solo perdámonos. Por hoy que no importe nada. Entremos en la habitación. Sin pensar en el mañana. No puedo evitarlo, me pierdo con solo imaginarlo. Tu cuerpo me tiene delirando. De repente te estoy extrañando. No puedo evitarlo, me pierdo con solo imaginarlo. Tu cuerpo me tiene delirando. De repente te estoy extrañando. No me miras y sé que yo no soy de cero. Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero. Pienso en esos labios y me acelero. Mira, baby, que no me enamoro, pero... Tú me lo haces fácil. Tú me lo haces fácil. Tú me lo haces fácil. No perdamos más tiempo. Quiero sentir tu cuerpo bien lento. Bien lento. Bien lento. Bien lento. Bien lento. Y el lento Y el lento Y el lento Bueno Vamos a abrir La sección de Son dos temitas lentos Que son muy lindos Uno de ellos Es de María Becerra Doble vida Y bueno A veces a algunas personas Les toca hacer el tercero en discordia Pero A veces simplemente uno se enamora Y lamentablemente Solamente le toca esperar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si supiera todo lo que haría para estar contigo Para que esto que tenemos ya no sea prohibido Enamorarnos ha sido nuestro castigo El amor se convirtió en el enemigo Porque ya tienes a alguien que en casa te espera Ella se puede darte lo que yo quisiera A mí no me importaba que todo supiera Solo me importó que tú no me entendieras A seis de la mañana y tú todavía no estás aquí Solo me consuela que la cama tiene olor a ti Ya no estoy dispuesta a ser la que tienes que compartir ¿Qué tengo que hacer para que me elijas a mí? ¿Tendrás el coraje de decirle que amas a demás? ¿O me dices te amo para que no te puedas soltar? Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar Pero solo cambia la mujer con la que despertás Si supiera todo lo que haría para estar contigo Para que esto que tenemos ya no sea prohibido Enamorarnos ha sido nuestro castigo El amor se convirtió en el enemigo Y ahora a quien le reclamo si yo lo he escogido Estas son las consecuencias de lo que elegimos Maldito este día que en el que coincidimos Maldito todos los besos que alguna vez nos dimos Maldito el amor, maldito el destino Que te puso en mi camino Seis de la mañana y tú todavía no estás aquí Solo me consuela que la cama tiene olor a ti Ya no estoy dispuesta a ser la que tienes que compartir ¿Qué tengo que hacer para que me elijas a mí? ¿Tendrás el coraje de decirle que amas a demás? ¿O me dices te amo para que no te puedas soltar? Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar Pero solo cambia la mujer con la que despertás Con la que despertás Con la que despertás Ay, muchísimas gracias La verdad estaba muy ansiosa y también bastante nerviosa Por cantar en esta fiesta Les agradezco un montón que hayan entrado antes Quizás antes del número más grande Así que bueno, espero que lo estén pasando muy lindo Yo de verdad lo estoy disfrutando un montón Les quiero pedir un aplauso muy grande Para los músicos que tengo Son humildes, suenan muy lindos El siguiente tema es Seminare Seguro que lo conocen porque es como un himno del rock Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A un pobre pibe Te doy Dios ¿Quieres más? Nena, nunca te voy a dar Lo que me piden Estas motos que van a mil Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Diría que sí Solo el viento te hará sentir No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol que quema de amor ¿Qué tanto les gusta el reggaetón? Las chicas ahí salen a perrear seguido Hacemos un tema reversionado de Rodrigo Que se llama Fuego y Pasión Esta versión a mí personalmente me encanta Y yo sé que a ustedes también No imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que vos tenés tu mujer y yo a mi marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Y no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad Y no saben que todo Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apara Yo te lo aseguro No imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes Descarados Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que vos tenés tu mujer y yo a mi marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apara Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apara Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Nos condenan solo por amor Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apara Yo te lo aseguro Estoy segura que acá muchos se llaman en secretito Porque es prohibido Así que esa canción estoy segura que les gustó bastante Pero tenemos un tema de reggaetón Pero para cerrar este show que programamos para ustedes Quiero invitar a Flor y a Rosy Que son dos bailarinas Dos chicas que son maestras de danza Tienen una escuela de danza para niñas y adolescentes Que se llama Showtime Y ellas trabajan con nosotros Y nos ayudan a que el show sea un poquito más entretenido Y puedan disfrutar del arte y la cultura Que es la música y la danza Así que les pido un fuerte aplauso para ellas Así que bueno, espero que estén listos para este súper reggaetón ¡Vamos! Ponlo en automático Semi fanático ¿Cómo se siente si rebota en lo neumático? A 150 aunque no haces prisa Y que solo sientes que uno lo paraliza Ponlo en automático Semi fanático ¿Cómo se siente si rebota en lo neumático? A 150 aunque no haces prisa Y que solo sean testigos Yo quiero ver Cómo se siente ese caño de escape Hagamos otro rato en el debate Dígame usted Si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Estamos los verdes Hice bajar la bandera Activa pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale fondo papi acelera Y como daddy daddy Vamos a meterle gasolina Hice Ferrari Sabe que es madre en Argentina Y que no cunda el panic No sé Rotacionamos la bandera Y dentro del auto Nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo De dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que esto está alterando Mis signos vitales Ponlo en automático Semi fanático Cómo se siente si rebota en lo neumático A ciento cincuenta Aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático Semi fanático Cómo se siente si rebota en lo neumático A ciento cincuenta Aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático Nosotros de Leire Estamos saltando, no somos los leyes Con este calo se sube Que no cunda el panic Que esta noche no se termina Y si es necesario Música Como te iba al hotel No lo vamos a aprender A toda amiga Tal la voy a hacer aprender Mientras va al party Subo un video Se pone perra Para el perreo Y la voz de lo que no toma Le apaga su presencia Lo brilla en los ojos Ahora es con la tendencia Ella no jode con la competencia, siempre titular Y se le nota, y se le nota Sé que lo mata el deseo, tú crees en mí Me mentí que son cuatro y veinte, pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer a prender Mientras va al party su video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte, pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer a prender Mientras va al party su video Se pone perra para el perreo Let's go, la noche está caliente Ya nos vamos en veinte Puma y se arrebata, pone la viente Se puso los goches, los negos y los lentes Se le sube la espalda Le da hasta que el sol salga No importa lo que valga Quiere una botella y ya sale a comprarla Y se le nota Se le nota Sé que lo mata el deseo, tú crees en mí Tú crees en mí A toda mi gata la voy a hacer a prender Mientras va al party su video Se pone perra para el perreo Pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer a prender Mientras va al party su video Se pone perra para el perreo Muchísimas gracias la barca Espero que tengan una linda noche Que la disfruten Diviértanse mucho Y será hasta la próxima Estaciones Gracias Estaciones De la localidad de Darwin Excelente presentación También en esta fiesta nacional del tomate Así comenzamos También el escenario Mayor de la fiesta